Bienvenidos a la Semana de las Tendencias TIC. La organizamos todos los años de manera conjunta entre Telecable e Euskal Tele-IR y buscamos acercar las últimas tendencias tecnológicas a nuestros clientes en un formato rápido que sea compatible con nuestra agenda profesional. Vamos a grabar esta sesión para poder compartirla después y vamos a comenzar la semana con un plato fuerte, con Fortinet, que es probablemente la compañía más importante en soluciones de ciberseguridad a nivel mundial. Hoy están aquí con nosotros, nos van a hablar de SASE y para ello contamos con Iñaki Quintanilla, que es ingeniero de sistemas y nos lo va a explicar tanto como concepto como la implementación concreta que de SASE han hecho en Fortinet. Después de la charla de Iñaki tendremos unos minutos para contestar dudas y consultas, las podéis ir dejando en el chat o las podéis trasladar después al finalizar y espero que os resulte interesante. Sin más, Iñaki, todo tuyo. Muchas gracias, Javier. Hola, Javier. Aquí estamos un año más con los carteles, telecable y R. Vamos a hablaros hoy de SASE, de cómo es la visión de Fortinet de SASE. Hoy me iba a acompañar mi compañero Cristian Bermejo, iba a aportar más la visión comercial de SASE y cómo la vemos ese Fortinet, pero desgraciadamente tenía un problema médico y tengo que hacer yo la parte comercial. Como se la he escuchado ya tantas veces, no es un problema y os la he trasladado igualmente. Vamos a hablar un poquito primero de cómo nos ve la industria, cómo nos ven los analistas a Fortinet. Para aquellos que no conozcan, Fortinet es una empresa que tiene ya más de 20 años de bagaje, que empezamos vendiendo a planes de seguridad, firewalls, pero que hemos hecho una extensión de nuestro portfolio bastante extensa. Por enseñaros algunos datos de mi empresa, de nuestra empresa, decir que el año pasado, en 2023, uno de cada dos appliance de seguridad que se vendieron en el mundo eran Fortinet. Eso es un dato que tiene la importancia en lo que vamos a hablar luego de SASE. Aparte de eso, somos una de las empresas que más eventos de seguridad analizan y neutralizan al día y hacemos un foco importantísimo en lo que es el desarrollo de patentes, más que duplicando las patentes que tiene uno de nuestros rivales más directos, con lo cual le hacemos muchísimo foco en la innovación. Aquí es donde estamos posicionados, en los cuadrantes de ganas más importantes, y quizá no veis el de SASE, pero vamos a empezar por otras áreas para que nos situéis. Aquí estamos como líderes indiscutibles en la parte de Network Firewall desde hace X años, no sé si deciros que en los últimos cinco años hemos sido líderes o quizá en los últimos diez, la verdad que es algo de lo que estamos muy orgullosos. En la parte de SD-WAN, que es otro de los pilares en los que podríamos basar también nuestras soluciones SASE, también somos líderes y en la parte de Wired y Wireless LAN estamos en la parte de visionarios, pero destacar que siempre estamos sobre el mismo sistema operativo de todas nuestras soluciones, con lo cual cuando vais a montar una solución global hay que tener todos estos cuadrantes en cuenta. Aparte de todo esto, ya centrándonos en el área de SASE, así es como nos ve la industria. En el primer single vendor SASE de Garn, en el primer cuadrante que han realizado en la historia, en agosto de 2023, solo aparecemos estos vendors y nosotros estamos ya ahí como challengers, en la primera edición del mismo. Se nos pusieron unos retos para pasar al líder este año y esperamos este año estar ya en el cuadrante que nos corresponde como líderes. Aún y así, otros analistas como Forrester o incluso los propios clientes de Garnet nos posicionan como líderes en el área de SASE, para tenerlo en cuenta. Vamos a empezar ya a hablar, quitándome la parte comercial que sería la de mi compañero Cristian, vamos a hablar un poquito de qué es SASE y por qué. Es un concepto que es relativamente nuevo, aunque llevamos trabajando en Fortinet desde 2019, pero es algo que nosotros consideramos fundamental en el entorno híbrido de trabajo que tenemos actualmente. Voy a intentar, mediante unos casos de uso y unos retos a los que se enfrentan las empresas, justificar su existencia. Ahora mismo tenemos un ecosistema muy distribuido, tanto de usuarios como aplicaciones. Vemos ya, esto nos lo dice Forbes, que prácticamente el 84% de las organizaciones tienen una presencia de trabajadores remotos. Eso desde el COVID hubo una explosión de este formato de trabajo, trabajo híbrido, trabajo en remoto, y eso supone un reto importante a las empresas de cara a la securización de esos equipos o de esos usuarios. Aparte de eso, esta es la tendencia actual, que las aplicaciones sean también distribuidas, que no gestionemos nosotros toda esa aplicación y tengamos la capacidad de tenerla dentro de nuestra casa, en nuestra infraestructura. Tenemos ya muchas aplicaciones SaaS, tenemos aplicaciones en cloud públicas, en cloud de terceros, con nuestro proveedor telco, por ejemplo, tenemos en muchos, muchos formatos y en muchas ubicaciones las aplicaciones. Y algo que han preguntado a los CISOs desde Garnet, y es que una gran mayoría de los CISOs nos están diciendo, le están diciendo a Garnet, que buscan una consolidación de vendos, de fabricantes. ¿Por qué? Porque es complicado integrar y porque es caro de mantener y necesita un equipo más extenso de técnicos, tener un ecosistema con muchos, con muchos vendos. Eso hace que la tendencia desde 2022 sea a consolidar en menos vendos. Todo esto, además, nos lleva a una manera de pensar que se llamamos nosotros CIDO Trust. CIDO Trust lo que nos dice es que debemos de otorgar acceso a recursos de red solamente cuando la identidad es autenticada y está autorizada. Tenemos que dar acceso y cuando damos acceso no damos acceso a una red completa, a un entorno, etc. Damos acceso exactamente a los recursos o las aplicaciones que se necesiten en ese momento. Y todo esto que se ha aceptado, se ha denegado, se revalúa continuamente. Para que si cambia cualquier tipo de circunstancia de un usuario a una máquina, un ejemplo tonto, desactivara, por ejemplo, el antivirus, se desconectara esa conexión. Esto es muy importante desde el punto de vista que muchas veces hacemos una validación de seguridad fuerte inicialmente y esa conexión de ese usuario puede variar mucho lo que tiene en ese equipo. Pues esto sería otro de los pilares fundamentales de todo nuestro ecosistema de SASE y nuestra filosofía de CIDO Trust. Casos de uso que pueden tener sentido en SASE porque SASE nosotros lo enfocamos hacia la securización de las cargas de los usuarios que están en un remoto. Un caso de uso que puede tener sentido. Nuestro entorno tiene la capacidad de dejar conectar a los usuarios desde una VPN tradicional en la que se valida un usuario y un password y nos dejamos acceso a un sector de nuestra red, a una subred. Bueno, pues eso es lo que podemos hacer mediante la tecnología de SASE y la implementación de políticas de ZTNA, de CIDO Trust. Lo que podemos hacer es que ese usuario en unas circunstancias concretas comprobando su equipo, viendo que es seguro en todo momento y que es ese usuario y que se está conectando desde donde procede, acceda a un recurso concreto que está o en nuestra infraestructura o en una infraestructura en cloud, en SaaS, en un proveedor externo. Eso lo hacemos a través de la pila de tecnología de SASE. Otro caso de uso sencillo, nuestro entorno tiene un proxy de navegación. Este proxy de navegación lo utilizamos para navegar desde nuestra infraestructura, desde dentro, hacia afuera, hacia internet. Ese caso de uso antes era ideal, pero en el momento que nuestros usuarios están en un formato híbrido y algunos de ellos están en la sede central, otros están en otra sede remota, otros están en su casa de viaje, etc., etc., el uso de ese proxy legacy es más complicado porque hay muchos usuarios que si quisieran utilizar este proxy tienen que hacer una conexión hasta el proxy, desde internet hasta el proxy y desde el proxy a internet. En muchos casos esto no es posible o la experiencia de uso no es la ideal. Y en organizaciones un poco grandes estos proxys hay que irlos desplegando por diferentes sedes, por diferentes países, etc., con lo cual el coste y el mantenimiento y la configuración se van complicando. Nosotros lo que proponemos a través de SASE es que todo esto se resuelva con dos piezas. La pieza del Secure Web Gateway, que sería básicamente un proxy gestionado por Fortinet, que está ubicado en SASE, y la pieza del CASI, en la que también gestionada por Fortinet, securizamos todas las cargas a las cloud públicas y a los servicios SASE, con lo cual quitamos todo lo que son esos proxys, el mantenimiento, la configuración y mejoramos muchísimo la experiencia de uso de los usuarios. Otro caso de uso que podría ayudarnos mucho, la sustitución de los routers. Con nuestro operador nosotros tenemos unos routers tradicionales que hacen sus cosas de routing, pero nosotros aquí lo que proponemos es una integración con SD-WAN y ese SD-WAN, todo ese ecosistema de nuestras sedes y nuestros routers, integrarlos con SASE. Así que hacemos que cualquier carga, independientemente de donde esté, de nuestras sedes o si está en cualquier sitio público, la podamos acceder de una manera segura y haciendo balanceo de todas las líneas de comunicación. Vale, estos tres casos de uso son tres casos de uso, por comentar, los más significativos que nos valen para entender la necesidad o las posibilidades que tiene SASE. Obviamente tiene muchísimos más. Aquí ya, entrados en el producto de Fortinet, vamos a hablar de casos de uso concretos o de un poco la infraestructura como estaría montada. Nosotros damos todo el servicio de SASE a través de Cloud. Lo hospedamos nosotros, lo mantenemos nosotros, lo actualizamos nosotros y vosotros como clientes simplemente lo consumís. Todas estas piezas de CASGI, de Secureware Gateway, la funcionalidad, etc. Tenía ese firewall en el cloud, la gestión, etc. Nosotros os lo damos como un único interfaz y una única gestión. A partir de aquí, vosotros podéis conectar firewalls directamente a través de SD-WAN. Pero hay muchas más posibilidades de conectarse a SASE y de estos diferentes formatos nos conectamos a las cargas de Internet. Podemos hacer a través de SD-WAN conectarse desenteras a SASE y a Internet de manera segura. Podemos conectar directamente, que esto lo hemos hecho nuevo este año, las microbranches que llamamos un AP, un Switch o un Forti Extender directamente a SASE y a Internet y securizar toda su carga. O, por supuesto, podemos conectar usuarios directamente, independientemente de su ubicación, a través del cliente unificado, que es Forti Client, el mismo cliente que conocéis para la VPN tradicional, etc. Absolutamente lo mismo, los usuarios remotos a SASE y a las cargas de Internet. Securizamos cargas de servicios SAS. Securizamos acceso a Internet sin que sea ningún servicio SAS el tradicional, por sus categorías, por URL, por dominios, por todo lo que sea, neutralizando todas las amenazas que hay ahí. Securizamos cargas que sean privadas dentro de una cloud pública, que no estén publicadas a Internet. Ubicamos a la salida de esa cloud pública un Forti Gate y lo conectamos a SAS. Y, por supuesto, securizamos las cargas privadas que estén en nuestro data center o en data centers de proveedores nuestros, de nuestra telco, etc. Lo mismo, con una interconexión con un Forti Gate, interconectamos todo. Todo esto desde una misma interfaz de gestión, con un único licenciamiento y todos estos productos incluidos. Muy importante eso. Y, por supuesto, de lado a lado, la parte de Zero Trust siempre como base de nuestra tecnología. Todas estas cosas que os hemos comentado están basadas en el mismo sistema operativo de FortiOS, que es un sistema operativo en el que corren todos nuestros Forti Gate, nuestros Forti Switches, Forti APs, Forti Extender, Forti Manager, Forti Analyzer, etc. Todos esos productos corren el mismo sistema operativo, con lo cual es un sistema operativo ampliamente probado en muchos hardware diferentes, en muchos entornos virtuales diferentes y en muchísimas circunstancias diferentes, con lo cual tiene muchísimas funcionalidades y tiene una robustez demostrada en la industria. Todos y cada uno de los clientes se conectan con Forti Client, el mismo Forti Client que conocéis de las VPNs tradicionales antiguamente. Ahora le implementamos toda esta tecnología y tenemos en ese cliente toda esa posibilidad de proteger el cliente con estos análisis diferentes y le damos todas estas funcionalidades de conexión. Tanto la parte de Proxy, la de Cardi, la parte de VPN tradicional. Si nos quedamos con una VPN tradicional, seguimos utilizando este cliente, no hay que cambiar a otro y tener cosas en paralelo, tiramos todo esto. Y por supuesto, la parte de toda la tecnología y todo el conocimiento de las amenazas. Basado en Forti Worklabs, las mismas actualizaciones que podría tener un Forti Gate nuestro. La aplicamos con nuestros diferentes mecanismos de automatización, basados en inteligencia artificial, en Machine Learning, etc. Y que todos nuestros clientes tienen la misma inteligencia de amenazas, basada en Forti Worklabs, que actualizamos de manera contiva. Todo esto se gestiona desde un único sitio. A cualquier persona que haya sido administrada de Forti Gate le sonará muchísimo esta interfaz. Hemos basado en FortiOS, hemos basado en cómo se gestiona un Forti Gate, cómo se gestionan sus reglas, cómo se gestionan las amenazas, las actualizaciones, todo basado en la misma UI que tiene Forti Gate. Todo se gestiona, todo SASE se gestiona desde un único panel de acceso. Se pueden generar para la parte más de negocio un montón de reportes de manera automática o personalizada. Vemos en tiempo real toda la conectividad, todas las amenazas, los anchos de banda consumidos, cómo están nuestros usuarios, todo lo vemos en tiempo real. Y como hemos dicho en el anterior slide, habilitado con toda la tecnología y todas las amenazas que conocemos desde Forti Worklabs. Con muchísima automatización para que los administradores no se vuelvan locos. Tenemos también aquí toda la visión desde SD-WAN, desde la misma interfaz y no tenemos que salir a ningún otro sitio, ni ninguna CLI para poder configurar toda la parte de configuración en el mismo sitio. Todo esto lo tenemos obviamente a ser un servicio SaaS a lo largo del mundo. Tenemos más de 90 cloud locations, lo damos como servicio. Tenemos una cobertura completamente global, como veis en el mapa. Hemos hecho además un acuerdo con Google para llegar a muchos sitios más, para que independientemente del punto en el mapa en el que estéis, podáis acceder a SASE con una latencia y con un SLA alto. Estos compromisos de latencia y de SLA los damos por escrito. En el enterprise agreement que hacemos con vosotros cuando os dais de alta en SASE, con lo cual podéis estar tranquilos. Y aún así seguimos desplegando. Este año esperamos añadir por lo menos 17 puntos de presencia más para que SASE esté más cerca de todos nuestros clientes. Casos de usos concretos ya de Forti SASE, no tanto del SASE que habíamos hablado al principio. La parte de SASE, la parte de Secure Internet Access, o SASE, lo que haríamos la funcionalidad de un proxy de navegación a internet. Aquí lo que podemos solventar es todo ese malware o todo ese ransomware que pueden llegar a nuestros endpoints. Al tener Forti Client en ese endpoint, analizamos de manera continua y también analizamos las cargas de red que recibe y que envía, con lo cual podemos cortar un equipo al principio de su infección. Podemos hacer un Deep Inspection de toda la navegación o todo el tráfico de red que haga ese usuario. Muy importante esto porque Fortinet utiliza certificados firmados por terceros para que no den ningún tipo de error la navegación de ese usuario. Y tenemos la capacidad de cómputo para analizar todo ese tráfico. Y lo he dicho una vez más, que todo esto lleva las mismas actualizaciones de seguridad que el resto del portfolio de Fortinet. La parte de acceso a SaaS, como hemos dicho aquí, simplemente no hacemos lo que sería un proxy de acceso a estos servicios, sino que nos integramos vía API a todos estos servicios SaaS, como por ejemplo sale en la foto Office 365. Aquí tenemos un control de acceso a lo que sería ese tenente Office 365, pero una vez que estamos dentro, a través de API, nosotros lo que preguntamos es toda esa actividad de cada uno de los usuarios, toda la actividad que podemos tener contra documentos, contra copiados, borrados, etcétera, de documentación, para así tener una posibilidad de análisis forense de todo lo que ha pasado en ese tenente nuestro privado de Office 365. Y por supuesto, una vez más, con el mismo FortiClient. No necesitamos otro cliente para acceder a la parte de CASB, para activar DLP, etcétera, etcétera. Se hace todo siempre con el mismo FortiClient y que el usuario no tiene que hacer ningún tipo de configuración una vez que hace la conexión inicial. Como hemos dicho siempre, con la postura de Zero Trust. La parte de acceso privado. Aquí, en la parte de acceso privado, una vez más, lo que hacemos es, a través de SaaS, permitir el acceso, tanto a cargas que están no publicadas a internet en cloud pública, si están publicadas a internet, pasaríamos por el módulo de SIA, en vez del módulo de SPA, y para las cargas que están en nuestro datacenter, o en datacenters de terceros. Aquí lo que hacemos es permitir el acceso a las aplicaciones que están publicadas aquí dentro, con la filosofía que hemos hablado de CITATNA, para que solamente quien tiene que llegar a la aplicación de finanzas llegue. Si eres un usuario que está autenticado, pero no eres del departamento de finanzas, no llegas a la aplicación de finanzas. Si hay un cambio en directorio activo, ya una persona de finanzas pasa a marketing, en ese mismo minuto el acceso a las aplicaciones de finanzas se bloquea, y si es un camino a viceversa, los accesos se habilitan de manera automáticamente. Y todo esto lo integramos también con toda la tecnología desde Iwank, que no es una tecnología que dejemos de lado, sino que nos habilita que todo esto sea más robusto a nivel de networking, y que todas estas aplicaciones que están publicadas de manera privada, las podamos acceder a través de SASE, a través de FortiClient, a través de todo lo que hemos comentado. ¿Qué beneficios nos supone implementar SASE? Bueno, lo primero, que tiramos de FortiOS, y tenemos una convergencia en los sistemas operativos, y es sencillo mantenerlos actualizados y mantenerlos seguros. Lo segundo, que tenemos la seguridad de FortiWard en todo momento. Lo tercero, que tenemos el cliente de FortiClient, para absolutamente todas estas funcionalidades, incluso antes de empezar con FortiSASE, podemos estar utilizando FortiClient para accesos a VPN tradicionales, y en esa migración a FortiSASE, no tenemos que cambiar el FortiClient, simplemente reconfigurar un par de líneas por usuario, meter un código, meter el usuario y el password, y nos conectamos a SASE. Eso es todo lo que un usuario tendría que hacer para cambiar de VPN tradicional a FortiSASE. Y, por supuesto, que en cada uno de los POPs que son propiedades de Fortinet a lo largo del mundo, tenemos todo el stack de seguridad, todas estas funcionalidades que hemos hablado, toda la parte de CAS, la parte de SecureWeb Gateway, la gestión de los usuarios, SIA, SPA, todo lo que hemos hablado, en cada uno de los POPs de Fortinet está disponible. Hay otros vendors que tienen unos POPs de acceso y otros POPs de computación, y entonces depende de la ubicación física de los usuarios, la experiencia del usuario es diferente. Con esto conseguimos, al final, simplificar las operaciones, bajar los costes, mantener una postura de seguridad consistente, independientemente de cómo o dónde se conecten nuestros usuarios, y, por supuesto, mejorar la experiencia de usuario en todo momento. Esto nos lleva a tener una protección completa, conseguimos que las aplicaciones mejoren su rendimiento, quitamos la necesidad, y al final bloqueamos muchas de las aplicaciones de Shadow IT, porque nos da también todo el tráfico al pasar por SASE, nos da visibilidad, y sabemos que aplicaciones de Shadow IT, aplicaciones no corporativas, utilizan nuestros usuarios, y las podemos bloquear, o darles alternativas a nuestros usuarios. Podemos hacer una migración de la VPN tradicional a lo que hemos hablado de ZTNA de una manera muy sencilla, y hemos dicho, no tenemos que cambiar el cliente, simplemente les podemos mandar un correo, unas instrucciones de mete aquí este código, y tiramos por aquí, o si tenemos MSSP de Microsoft, o WSUS, o un MDM, lo podemos automatizar. Todas las operaciones, toda la gestión se hace desde la única WI que tiene Fortisase, y por supuesto, siendo una empresa global, y teniendo que cumplir regulaciones de diferentes países, podemos cumplir, tanto GDPR, como Privacy Shield, etcétera, diferentes normativas a lo largo del mundo, de privacidad de los datos, de compliance, etcétera, etcétera. Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, me pongo ahora a disposición de vosotros para las preguntas. Gracias, Iñaki, muy interesante, todo esto que nos has contado, simplemente resaltaros que desde Euskal Teler y Telecable, llevamos muchos años de colaboración con Fortinet, con mucho éxito, y lo hacemos desde dos perspectivas, por un lado, elaboramos proyectos a medida, que buscan resolver una situación concreta de una empresa, utilizando nuestro equipo de ingeniería de preventa, ingenieros muy experimentados, que son capaces de componer soluciones completas, y en ellas Fortinet es habitualmente una pieza relevante. Y luego en productos estandarizados, que buscan ya una industrialización, una economía de escala, que nos hace muy eficientes, y Fortinet en esto es el soporte tecnológico para nuestro servicio de Firewall virtual, que forma parte de nuestra propuesta de cloud privado cercano, y también forma parte de Escudo, que es nuestra solución de ciberseguridad integral para la PINE. Bueno, podéis trasladar las preguntas que queráis ahora, yo ya le hago una primera a Iñaki, que es, después de ver lo que nos has contado, si nos puedes resumir, qué beneficios ofrece pasar de una solución de SD-WAN a SASE. Perfecto, gracias Javier. Pues una solución de SASE no es algo más que un complemento a esas soluciones de IWAN. Las soluciones de IWAN lo que nos da es una interconexión entre nuestras sedes, las hace más consolidadas, hace que sean más resilientes ante problemas de red o cambios de configuración de red, y nos permite acceder desde una sede a otra sede a aplicaciones que están publicadas de manera interna, sin publicarlas a internet, pero SASE lo que nos da es ese extra de que todos los usuarios que estén fuera de ese ecosistema de SD-WAN, por decir así, todos esos usuarios que están fuera de nuestro perímetro de seguridad, puedan acceder a todas esas aplicaciones privadas y lo pueden hacer de manera segura. Esto se podía hacer antes, pero ahora nosotros lo que hacemos es integrarlo con SD-WAN. Entonces, integramos SD-WAN con SASE y nuestros usuarios, independientemente de donde estén, en sede central, sede remota, en su casa, en el aeropuerto, donde sea, van a poder acceder a todas las aplicaciones corporativas que les correspondan. Muy bien, en esa filosofía del cero trust, ¿no? Efectivamente. Muy bien, ¿y esto sirve para todo tipo de clientes o está orientado más a grandes o también aplica a pequeños, medianos? ¿En qué punto, a qué tamaño de clientes lo dirigiríamos? Ahí, siguiendo con la filosofía de nuestra empresa, Fortinet, nosotros nos enorgullecemos de tener más o menos un 30-40% de cuota de mercado en PyME. Tenemos un 30-40% de mercado en lo que los americanos llaman ya mediana empresa, hasta 500 o 1.000 usuarios y también otro 30% o 40%, no me se las digo exactamente, esto es más de mi compañero Cristian, por eso hacen falta los comerciales, en la grandísima empresa. Y eso lo trasladamos a SASE. Nosotros creo que el licenciamiento más pequeño que tenemos en SASE, no sé si son 25 usuarios y con 25 usuarios tienes absolutamente todo el stack y toda la tecnología que estamos hablando. Si nos hablas de un proyecto de 10.000 usuarios, te vamos a dar el mismo producto con el mismo soporte y con la misma inteligencia que hemos hablado. Entonces, independientemente del tipo de cliente que seas, Fortinet te puede responder y en este caso te puede responder con Fortisase.